Gracias. Asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias señora Presidenta. Generalmente no intervengo en las resoluciones, pero creo que este es un momento importante para debatir conceptos que han sido planteados en la resolución y que han sido planteados en el discurso de la Presidenta. Yo creo que hay una enorme confusión, una enorme confusión en ciertas mentes entre lo que significa ganar democráticamente una elección y lo que significa gobernar aplicando la Constitución. Entre lo que significa el partido político y el poder como botín y lo que significa la institucionalidad constitucional y democrática de un país. Por eso, en esta enorme confusión, es que se entiende un acto legítimo del Parlamento Brasilero, porque está previsto en su Constitución, como un mecanismo de contrapeso y de vigilancia del poder. Porque la organización democrática y la organización republicana es de eso, señora Presidenta, un juego de pesos y de contrapesos. En ese juego de pesos y contrapesos, si bien el Ejecutivo es el encargado de administrar el Estado y administrar los recursos, tiene que haber otro poder en el Estado que le sirva de observador para que el Ejecutivo no se corrompa, porque el poder no es un botín. El poder no es un botín. Y porque los parlamentarios, señora Presidenta, usted y nosotros, no es que nacemos de la nada, pues no es que nos traen aquí sacados en una tómbola con bolas frías. No somos puestos a dedo, porque hemos ganado una elección también, y nuestro rol democrático e institucional es la representación del pueblo. Entonces, ¿no me puede decir usted que 54, 56 o 60 senadores no tienen ningún tipo de representatividad? A ver, señora Presidenta, hay plástico en las barras altas, si no le das de callar... Se pide, por favor, para continuar y escuchar las diferentes intervenciones de las y los asambleístas, mantener respeto en las barras altas. Les explico solamente, por causa del último temblor, tuvimos la explosión de cuatro vidrios que separan las barras altas, por lo que cualquier pronunciamiento en barras altas se escucha claramente en el pleno y puede interrumpir la intervención de las y los asambleístas. Con esa explicación, pues nuevamente agradeciendo la presencia de los ciudadanos en barras altas, les pedimos que por favor no interrumpamos la intervención de los diferentes asambleístas. Muchas gracias, señora Presidenta. Entonces, me parece a mí que en el tema de fondo de la resolución que usted plantea, está conceptualmente enfrentado el rol del Ejecutivo como administrador del sector público y el rol del fiscalizador natural que es el legislador. Y creo que esa confusión, señora Presidenta, nos ha llevado también durante estos tres años de asamblea a que la Asamblea del Ecuador haya renunciado a su papel fiscalizador. Porque como no se entendió nunca el rol de los legisladores, entonces se pretende usar un concepto que a mi juicio es extremadamente raro, que es ese famoso concepto de la fiscalización preventiva. Hay que traer a los ministros, hay que pedir reportes, hay que pedir informes, tienen que llegar a las comisiones, tienen que ser escuchados. Y si el Ejecutivo se desvía, señora Presidenta, es el legislativo quien tiene que tomar la corrección porque eso es institucionalidad democrática. Porque para eso están los congresos. Los congresos no son estructuras constitucionales del siglo XIX creadas sencillamente para que la gente venga y dé discursos. Los congresos son hechos para legislar y son hechos para fiscalizar, para mantener el sistema de pesos y contrapesos. Y en ese sistema de pesos y contrapesos, Presidenta, otra de las cosas que discrepo con su discurso y con su resolución, es esto de que cualquier tipo de proceso fiscalizador que nazca en el Parlamento te va necesariamente tener un fin fiscalizador, perdón, desestabilizador o de show mediático. Porque bajo el criterio de que no se puede desestabilizar, entonces se llegan a extremos como lo que está pasando en Venezuela, donde si bien hay una elección democrática, el pueblo no tiene capacidad de cambiar de opinión ante el desastroso manejo de la administración pública porque se bloquea la gestión del Parlamento. Más bien hay que aplaudir lo que ha hecho el Brasil, que es poder dar un cambio de timón a la política del gobierno del Partido de los Trabajadores, que lamentablemente se corrompió, que lamentablemente se corrompió. En otro orden de cosas, Presidenta, me parece a mí que es demasiado apresurado, incluso desde un punto de vista político, el pretender juzgar los cambios que pueden darse en las elecciones en América Latina como retrocesos de un modelo político que nadie le ha dicho ni a usted ni a nosotros ni a nadie que sea perfecto. Tan no es perfecto que los únicos países que siguen agarrados al modelo, que son Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela, están atravesando por graves conflictos de institucionalidad y por graves crisis económicas, salvo hoy. Y en estos países, usted ve cómo Daniel Ortega, que en su juventud fue guerrillero y peleó contra el dictador Somoza porque la familia Somoza era dueña de Nicaragua, ahora se ha transformado en el dueño de Nicaragua y no es la familia Somoza, sino la familia Ortega y su mujer la que pretenden adueñarse en Nicaragua. Después de una guerra civil terrible, Nicaragua no aprendió nada porque fue raptada democráticamente. Porque hay modelos, presidenta, hay modelos que si bien ganan las elecciones, después secuestran democráticamente la institucionalidad de los países. En Venezuela tiene usted una gravísima crisis humanitaria y un presidente que está completamente alejado de las decisiones políticas. Y en el Brasil lo que ocurrió es que hubo una corrección institucional. Que nos guste o no nos guste, como me decía fuera de sesión el asambleísta Fernando Bustamante, a lo mejor para él, y tomo sus palabras, no eran suficientes los cargos. Habría votado en contra, pero de votar a favor o votar en contra, a poner en duda la legitimidad de un proceso, la legitimidad de un proceso, hay una distancia enorme. Y pensar, presidenta, que hay que cambiar el modelo, en eso le doy la razón. Porque todas las elecciones siguientes, y espero que me escuchen las personas que están acá arriba, espero que me escuchen. Hagan silencio un ratito, que no hace mal. Las próximas elecciones sí van a significar un cambio de modelo, pero un modelo económico que les saque al Ecuador de la crisis que ustedes también están padeciendo, porque ustedes deben tener familiares desempleados, o ustedes mismos deben estar desempleados para darse el lujo de estar aquí un día laborable a las diez y media de la mañana. Ustedes deben tener, ustedes deben tener gente que vive la crisis, y en ese escenario debe cambiarse el modelo económico. Déjenles hablar, presidenta, les trajo para que griten, que griten. Para eso vinieron, para eso vinieron, para gritar, ¿qué fue? No les oigo, no les oigo, no les oigo. Griten, para eso vinieron. Y quiero terminar, señora presidenta, discrepando nuevamente conceptualmente con usted. Habrá notado que no he usado un solo adjetivo, uno solo, salvo para dirigirme a las distinguidas barras de año. El tema aquí es conceptual, presidente. A lo mejor la raíz del malentendido está en cómo usted y yo entendemos la función parlamentaria. Para usted la función parlamentaria es ser parte de un engranaje de partido y que la función legislativa sea parte de un modelo, de un proceso, de un proceso a su juicio revolucionario. Para mí, la función legislativa es un poder del Estado. Debe ser independiente, es legítimo y debe tener la capacidad de fiscalizar y legislar. Esa es la diferencia, presidenta. Y el problema, al final del día, es que la Constitución me da la razón a mí y no le da la razón a usted. Un minuto, señor. Gracias, presidenta. Porque la Constitución, la nuestra y la del resto de países latinoamericanos, prevé la posibilidad de que hayan juicios políticos, de que hayan censuras y destituciones. Las constituciones, presidenta, si le diéramos la razón a usted, habría que sacar de la Constitución el juicio político porque sería desestabilizador. Ahora, ¿qué país del mundo sacaría la posibilidad de que el Congreso controle al Ejecutivo? Esas son mis diferencias con su posición, señora presidenta. Gracias.